Con las bases me las juego, esa es la idea, la asamblea pa'l pueblo, el pueblo pa' la asamblea. El pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, pueblo, pueblo pa' la asamblea. Con las bases me las juego, esa es la idea, la asamblea pa'l pueblo, el pueblo pa' la asamblea. El pueblo despierta, la asamblea guerrea. A partir del golpe de estado de abril de 2002, el papel de los medios alternativos y comunitarios adquirió una nueva dimensión propiciada por el silencio comunicacional de las empresas de comunicación privadas. La política desarrollada por el estado venezolano permitió la multiplicación de los medios de comunicación alternativos y comunitarios impresos, radiofónicos y televisivos, sumando en la actualidad alrededor de 300, siendo esta una de las estrategias de los ciudadanos para la defensa del proyecto bolivariano. Los sectores de oposición al gobierno han arremetido contra los medios comunitarios que llevan información veraz y oportuna a las comunidades. Un ejemplo es el ataque contra el productor comunitario Johan Pérez Lugo de Katia TV, quien fue objeto de la agresión por parte del reportero de Radio Caracas Televisión, Noe Pernia, en julio de 2005. La nueva ley de medios comunitarios en discusión establecerá un marco legal para los medios comunitarios, alternativos y la comunicación popular, donde la programación deberá ser preferentemente propia, local, regional, nacional y eventualmente internacional, promoviendo la participación y el protagonismo de las comunidades como hecho social indiscutible en el marco de la práctica revolucionaria y el ejercicio de la cualidad de pueblo legislador. A la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, estamos aquí entonces con nuestro diputado E. Arle Herrera, que es miembro de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, Jesús Suárez, presidente de la televisora comunitaria Katia TV, y Fermín Sandoval, representante del colectivo radiofónico Petare. Esta ley de medios comunitarios alternativos y ley de comunicación popular le abre un espacio a un movimiento que insurgió en el año 99, venía como movimiento de resistencia, pero que por primera vez en nuestro proceso constituyente se consideró legal y se asumió que el Estado debería habilitar a los medios comunitarios, que antes eran considerados ilegales, perseguidos, se le confiscaban los medios y se impedía el desarrollo de esta posibilidad del pueblo asumiendo la comunicación. Jesús. Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos en función del impulso de este papel de trabajo, sobre todo porque se genera la posibilidad de la discusión continua de la comunicación, de esa comunicación que viene ejerciendo el pueblo desde hace mucho tiempo, antes del 99 en resistencia y desde el 99 en un proceso de formación y aprendizaje y participación general de todo el pueblo. Como una de las palabras que se utilizaron, que es el pueblo comunicador legisla. Ahorita estamos, a partir ya de la experiencia y de toda esa práctica que venimos haciendo, planteando una ley que para nosotros va a ser un programa de lucha que unifique todos los espacios y que permita que todos empecemos a visionar en conjunto la forma de comunicación que necesitamos como pueblo luchador y como pueblo que necesitamos tumbar la hegemonía comunicacional que se nos ha venido implantando desde hace muchos años. Petare es una de las comunidades más pobladas del continente. ¿Qué significa para Petare tener una radio y una televisora también? Sí, tenemos la televisora de Petare y los compañeros saludos a ellos. Efectivamente, mira, aquí en esta idea de eso del pueblo comunicador articulado en esta acción del pueblo legislador, creímos eso, lograr la mayor inclusión posible de ciudadanos y ciudadanas en este proceso de comunicación donde todo el pueblo puede ser comunicador. O sea, ya además de la condición natural de que podemos hablar, podemos enseñar, podemos hacer gestos y expresarnos, escribir, utilizar los medios. Y eso para todos y todas tenemos capacidad para aprender a usarlos de la mejor manera. Nos corresponde, yo cuando decía que efectivamente esto es un proceso de vanguardias, pero necesariamente aquí todo el pueblo puede asumir la comunicación y dejar que nos metan esos estrellas que señalaba el profesor y darle a la ley en los llamados grandes medios, que muchas veces ocupan espacios en los cuales ni siquiera están ellos, ni han visto que es lo que está pasando y entonces inventan cualquier información allí. Muy difícil que eso pase en la medida que el pueblo se transforme realmente en un pueblo comunicador que una de las cosas que persigue esta ley que estamos empujando y que se inicie esa discusión enmarcada en los que es el pueblo legislador. Ahora fíjate, Arle, que tiene mucho tiempo en el ejercicio de la docencia, sobre todo en la formación de comunicadores en la universidad. ¿Qué has aprendido tú de toda esta oleada de los medios comunitarios, chicos? Saltaron, bueno, tenían tiempo haciendo esfuerzos ahí, pero tú sabes, todo ahí con empujadito y tal, pero aquí hubo una explosión el 13 de abril. Y ahí se abrió. Claro, claro, realmente lo que es la comunicación alternativa y comunitaria en nuestro país hasta el 2002 era una cuestión académica. Y tú conseguías, pues, podías contar los medios que realmente tenían una presencia en el país. En las universidades, tú lo conseguías en los trabajos de ascenso de los profesores, en las tesis de grado, pero a partir del 2002, pues, esa explosión evidente de medios comunitarios, alternativos, en todo el país, no solamente desdijo toda la teoría que tenían las academias, sino que empezó a preocupar tanto a la academia como a los grandes medios privados de comunicación y nos conseguimos con un fenómeno, yo no sé si en América Latina, pero en Venezuela lo tenemos, que aquellos teóricos de la comunicación alternativa empezaron a asustarse de lo que habían escrito. Y empezaron a desdecir de su propio libro a esconder sus libros para atacar, pues, un proceso que realmente ellos no se esperaban. Ellos anunciaban algo, pero no lo que vino. Lo que vino no se lo esperaban. Y ha venido una arremetida de teóricos de la comunicación, de los nombres. No es necesario, son cuatro o cinco nombres que siempre están en los grandes medios de comunicación social. Cuando vieron la cantidad de medios, entonces empezaron a hablar del régimen, del sistema. Si uno escribe la historia de la comunicación en Venezuela, uno pudiese hablar de un hito que marca una nueva etapa, ¿verdad? A partir de qué momento... Yo creo que sin duda eso tiene una fecha y hasta un día, porque es el 13 de abril. Sí, ahí fundamentalmente lo que dice Arles es aceptado. En el hecho de los teóricos, ¿no? Los teóricos planteaban una forma de comunicación alternativa a la hegemónica que estaban, que no es tan diferente en algunos casos, ¿no? Pero el 13 de abril hay un nuevo significado de la... O sea, resignificó el hecho del medio comunitario alternativo, ¿no? Que parte de una necesidad. Y volvemos otra vez al inicio de todo, que es que la gente hace comunicación por una necesidad. Y el 13 de abril era la necesidad de volver y de volver al proceso, al comandante y al que venía empujando por un proceso diferente de liberación de la patria. Fíjate, yo tuve una experiencia ese día. Y es que yo vi que el día 11, 12 de abril, el 11 vimos cómo nos sacaron del aire. Primero cuando nos partieron la pantalla, cuando estábamos declarando todos ahí con el 8, ¡Pah! Lo sacaron el 8 del aire, lo vimos. Pero vivimos algo peor. Yo viví que vi que la televisión decía mi nombre y decía, se busca vivo o muerto. Con Aristóbulo y a Freddy Bernal. Y entonces yo agarré y mi reacción fue que estando en mi casa, yo me fui para Radio Caracas. Yo me fui a Radio Caracas Televisión. Y dije, mire, aquí está Marcelo Granier. No, no está. Y Eladio Lares, sí, está. Y fue, fui. Mire, Eladio, subí para el despacho de Eladio y le dije, qué broma es esa que están diciendo. Yo estoy en mi casa, chico, porque me están poniendo mi nombre. Bueno, eso fue lo que lo reportaron y tal, qué sé yo, vamos a corregir eso y tal. Y yo me fui. Cuando llegué a mi casa vi que seguían diciendo y eran las 2 de la tarde y seguían diciendo. Entonces, llamé, bueno, habla con el jefe de reacción. Me fui. Ahí conocí yo a Andrés Isarro, era el jefe de reacción. Y Andrés, Andrés, estaba, Andrés llorando, me dijo, no, yo estoy renunciando. Ahí conocí yo a Andrés ese día. Yo llamé a Radio Caracas Radio para tratar de desesperar. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a sacar el aire y tal, la aclaratoria. Cuando yo empecé a ver, mira, que chasero, pa, pa, me sacaron del aire la emisora. Sí, sí, vagable. Ahora, tú viste una emisora que ayudó mucho, Fe y Alegría, por ejemplo. Correcto. Fe y Alegría. Entonces tú ves ahí las dos posiciones. Pues fue una experiencia que uno se siente impotente, hermano. Y después nosotros entramos a Miraflores a las dos y cuarto y no había absolutamente nada. Y lo único que estaba era Radio Caracol y la Televisora Española a la Cámara. Y recuerdo que el señor de Radio Caracol me dijo, ministro, dígale que le abran el despacho del presidente. Porque sea el símbolo del poder. Y entonces yo le dije al militar que no ha debido hacerlo, pa, y me abrió el despacho, ¿no? Y yo no he debido hacerlo, pero me senté en la silla del presidente. Y dijeron, cuida esta silla aquí hasta que, en ese momento, yo prendo la televisión y estaba hablando Carmona, diciendo, hubo un grupo de insurrectos, de bochincheros y tal. Pero ya yo estaba sentado en la silla del presidente y lo estaba viendo por la televisión. El de Radio Caracol dijo, en este momento el ministro de Educación. Es decir, oye, uno viviendo y veía la televisión después poniendo comiquita y poniendo cosas, y a nosotros estábamos dentro de mí. El día 2 fue dramático también cuando los periodistas se convirtieron en los que allanaban. Antes de que entraba la policía a la casa del bolivariano, que ya un afiche del Che era suficiente para hacer un juicio, estaba entrando el periodista. Y estaba señalando con la cámara. Eso es muy triste porque ese es un esquema que utilizan mucho los Estados Unidos. Cada vez que se derroca un gobierno popular, llevar a los medios de comunicación social y llevar un grupo de agitadores para ellos querer demostrar o decirle al mundo, es el pueblo el que está allanando aquí. Por eso llevan los medios. Y por eso, cuando andaban persiguiendo, siempre estaban allí las cámaras de Globovisión, de RCTV. Sí, Rodríguez Chacín, primero. Rodríguez Chacín, con Tare, con Tare. Lo que hicieron con Tare. Allá en Táchira, con Ronald. Con Ronald Blanco, la cruz en el Táchira. O sea, los medios no pelaban. Sí, los medios estaban allí justamente para amedrentar y para, bueno, una política de terror. Pues vean lo que le está pasando y lo que le va a pasar a usted. Y allí en Cuba, en la embajada. Increíble, y el papel de los medios. Pero nosotros vamos a ver las encuestas de calle. ¿Qué rol cumplen los medios comunitarios en Venezuela? Vamos a ver qué dice la gente. Realmente siento que la participación de los medios comunitarios en toda la estructura que se está viviendo a nivel nacional, pues es muy importante, ya que ellos permiten, pues, la promoción, la difusión de todas las actividades que se realizan. No solamente desde los diferentes niveles de la administración pública, sino también lo que se hace de las organizaciones de base de todas las comunidades. Es por ello que considero que su participación es muy importante y estoy de acuerdo con que sigan trabajando en función de informar a todas las comunidades sobre los proyectos y programas que se están realizando a nivel nacional, estadual y municipal. Vivo en la comunidad hace 53 años y los medios alternativos, el rol que deben cumplir, pues, es el de informarle a la comunidad ampliamente de todos los quehaceres, o sea, todas las actividades que se van cumpliendo, o sea, sobre todo a nivel de revolución, pues, y haciendo comparaciones de lo anterior a lo nuevo, para que la gente pueda establecer comparaciones y así tener un concepto más amplio de cuál es el comportamiento del día. La radio comunitaria, bueno, nos ha servido de mucho, es un apoyo, es donde en realidad conocemos la verdad de lo que sucede, hay muchas alternativas, el pueblo participa, tenemos también la televisión, tenemos un canal que gracias a Dios no funciona, tenemos a Radio Arsenal aquí funcionándonos perfectamente el 23 de enero. Es una ley que profundiza el sector popular, porque muchas de repente no entran en lo que es la parte popular, sino que entran para todos, para aquellos medios privados y algunas pocos para los medios alternativos, comunitarios. Pero sí entraría en beneficio dentro de este proceso revolucionario, donde ellos venían avanzando con una aplicación de que la comunicación popular es la fortaleza de este proceso revolucionario, es la base informativa, es más que el parlante de la comunicación, el parlante de la comunidad, de los consejos comunales, de las comunas en construcción, de las comunidades organizadas. De esto se trata de que la ley trabaje en función con las comunidades, no solamente sean leyes para los medios privados, sino para los sectores populares. Yo opino que los medios alternativos son muy buenos, porque nos tienen a todos informados, dicen la verdad, no como los medios privados, que lo que dicen es pura mentira. A la asamblea para el pueblo, pueblo para la asamblea, el pueblo defienda, la asamblea guerrea. ¿Ah? ¿Qué te parece a ti? Bueno, el pueblo, yo pienso que hay claridad en lo que es la comunicación. ¿Qué tú crees que dicen los académicos, esos colegas tuyos, reaccionarios, los que son reaccionarios? Porque hay comunicadores progresistas, pero hay comunicadores reaccionarios. Allá en la academia. Están escondiendo sus libros. Están escondiendo sus propios libros. Uno puede refutarlo con los libros que escribieron en los años 70, 80, todos esos comunicadores donde abogaban por la participación del pueblo en los procesos de comunicación, por esa comunicación alternativa. Y que una vez que esa comunicación se hace realidad, pues se asustaron por lo que ellos estaban abogando. Creo que no sabían lo que ellos estaban pidiendo y cuando vieron al pueblo en la calle y al pueblo comunicando, pues esas teorías ciertamente se desmoronaron. Mira, pero hay además televisoras mapuche. Están las madres de la Plaza de Mayo que tienen una radio y están también construyendo televisoras. Ahí está el proyecto que ya se materializa de Alba TV, que es una red de emisoras de América Latina organizadas. Hay un movimiento gigantesco en Ecuador, en Argentina, insurgen en Brasil. ¿Cómo es ese tema latinoamericano y cómo se pone Venezuela a la altura de lo que es esa necesidad de los pueblos de asumir el tema de la comunicación? Sí, más allá de los gobiernos. Hay propuestas como la de Alba TV y otras instancias que vienen armándose. Es intercambio en la comunicación popular, en la comunicación comunitaria, entre los pueblos. De repente nosotros necesitamos con algún país que por A o por B no comulgue con nuestras políticas comunicacionales en cuanto a la multistatal, por lo menos Telesur, con el pueblo, se puede hacer el trabajo comunitario. Entonces, parte de eso también estamos tratando de incluirlo en esta ley, esa relación internacional o entre los pueblos que tienen la comunicación popular. Es bien interesante que se está desarrollando así cuando, cuando él hablaba de los teóricos, no cree que eran teóricos intuitivos, pero cuando llegó la realidad se les cayó toda esa cuestión que habían hecho por intuición porque saben que eso venía. Pero miren, en Ecuador hay una experiencia, yo estuve, me llevaron y me invitaron a una emisora comunitaria, pero estaba en contacto al mismo tiempo con emisoras de Colombia, de Venezuela, o sea, de una red, pero terrible, bien bueno, bien bueno. No, es un movimiento importante y yo creo que es que el fenómeno de esta manipulación, terrorismo mediático, no es solo venezolano. Es decir, Venezuela es de laboratorio, pero efectivamente en el mundo está esta distorsión de la comunicación, donde la comunicación es un arma de guerra como el tema de armas de destrucción masiva en Irak para justificar una invasión. Mire, pero vamos a contactar a la televisora comunitaria Jaureguina, ahí está Jesús Avendaño, el presidente de la televisora, municipio Jauregui, estado Táchira. Jesús, un abrazo bolivariano, bienvenido a Pueblo El Aislador. Sí, gracias, buenos días, un saludo a la televisora comunitaria Jaureguina Televisión, ubicado en la ciudad de La Grita del municipio Jauregui. Sí, desde esta trinchera comunicacional y de organización de lucha popular, estamos acá, bueno, escuchando, interactuando con ustedes en función de lo que es la ley de comunicación popular, un debate que se ha dado nosotros como comunicadores populares y que estamos en esa lucha, pues para empezar a discutir la ley con las organizaciones del poder popular. Esto es un pase desde la sede de Vive Andes, pero con la televisora comunitaria Jaureguina. ¿Cómo es el trabajo de Jaureguina? ¿Cuál es la identidad del pueblo con su televisora? ¿Cuál es la identidad del pueblo con su televisora? Bueno, sí, nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado con las comunidades, con las organizaciones del poder popular, con los consejos comunales, con las misiones Infocentro y con los campesinos, con los productores, que se encuentran acá en nuestro municipio, ya que nuestro municipio es una zona productora de rubros agrícolas. Y es allí, pues, que nos encontramos de la mano con ellos y con todas esas organizaciones del poder popular que hacen vida acá dentro de nuestro municipio Jauregui, Blanca. ¡Qué bueno! E. Arle, ¿qué te parece esta experiencia? Claro, una experiencia excelente. Yo pienso que eso se multiplica en todo el país, en la radio, en la televisión. Y generalmente cuando estamos hablando de los medios comunitarios, lo digo porque estaba leyendo algo por Internet, que se quejaban que ponemos el acento en la radio y en la televisión y olvidamos los medios impresos. Bueno, la cantidad de periódicos que circulan en el país y que también, bueno, hubo esa explosión. A partir del 2002, también es para hacerle un reconocimiento. Esa iniciativa popular, por supuesto, siempre hay más facilidad para que tú hagas un impreso que montar una emisora, que montar una televisión comunitaria. Pero que los tres medios y otras formas de comunicación, pues aquí se habló de murales, lo que los chinos llamaban los dasibaos, que tanto aportaron en la revolución cultural china. Todos esos medios son posibilidades que la gente, el pueblo, se inventa para comunicarse. Hay unos compatriotas que ponen unas cornetas de las escaleras y entonces se ponen en un sitio con el micrófono y informan a todo el barrio, ¿no? Es una experiencia bien buena con parlantes. Ahí los compañeros de Jabri Guinness y muchas de las televisoras, radios, impresos, que estamos trabajando el hecho de la ley también, es en función también de ver eso, ¿no? La comunicación es la forma no solo de informar, sino de articular. Por eso también hablamos de Alba TV como un elemento desde la comunicación que articula a los pueblos y que además promueve, impulsa y difunde el hecho cultural de esos pueblos, no como un hecho imperial de venir a imponerte un tipo de cultura, sino de mostrarte la riqueza que tenemos como pueblo, que además Bolívar lo vio y por eso planteaba una sola patria a América Latina e hizo toda esa jornada de ayuda y de liberación de esos pueblos, ¿no? De intentar liberar y hacer que esos pueblos se liberaran. La comunicación de los medios comunitarios alternativos pretende eso, ¿no? La articulación desde podernos ver y reconocer en la imagen, en el periódico, en el mural. Una cuestión importante es que los gobiernos fascistas de verdad le tienen miedo al pueblo cuando el pueblo se organiza y se expresa. Bueno, un gobierno como el del Táchira, ¿cómo serán las relaciones de Jaureguina con la gobernación del Táchira, hermano? Ah, Jesús. Tormentosa. Bueno, déjame decir, Aristóbal, un saludo. Bueno, nosotros no tenemos así ningún tipo de relación con la gobernación porque ya como es conocido, pues una gobernación de la oposición y bueno, que lamentándolo mucho, pues no está cónsono con nuestro proceso ni con las organizaciones del Poder Popular, ya que ellos gobiernan pues para una élite, para su gente, pero para las clases trabajadoras, para las clases del Poder Popular nunca han querido trabajar ni compartir responsabilidades directamente con el pueblo si no es un pequeño grupo allí, pues, que de alguna u otra manera pues no quieren transferir directamente el poder hacia el pueblo, sino que bueno, que hemos estado combatiendo eso y demostrarles que a través de la organización del Poder Popular podemos hacer muchas cosas que ellos están transfiriéndoles dinero a las contratistas. Se niega rotundamente, el gobernador, y eso lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, bueno, se niega rotundamente a transferirle los recursos a los consejos comunales a pesar de que, bueno, cuando estuvo el capitán Rona Blanco de la Cruz al frente de la gobernación, dejó unos recursos a los consejos comunales y de alguna u otra manera se los quitó a los consejos comunales, fue desviado esos recursos. Y de igual manera hicieron con la Fundación Infocentro cuando hubo la... queriendo eliminar, pues, las fundaciones Infocentro. Y es allí, pues, donde estamos de alguna u otra manera rezagados con ese señor porque él no quiere entender de que esto ya es de la organización del Poder Popular. Para el Poder, como lo maneja la derecha, todas las leyes del Poder Popular son una amenaza y una que tenga que ver justamente con la comunicación, pues, obviamente, va a ser rechazada. Al principio con los medios comunitarios ellos hicieron unas campañas de satanización, pero luego se dieron cuenta que se multiplicaba y más bien terminaba siendo muy atractivo, así que silenciaron el tema con los medios comunitarios y no lo siguieron tocando porque la multiplicación era gigantesca. En el caso de Katia, que tenía un transmisor de 25 vatios, apenas llegaba como ni siquiera a cinco cuadras, era una cosa pequeñita, pero toda la campaña negativa catapultó más bien a Katia y se convirtió en una referencia y venía la gente porque todo de lo que ellos sacan la gente duda y más bien genera simpatía cuando ellos agreden a alguien, genera simpatía y la gente se identifica con el agredido porque nuestro pueblo siempre ha sido agredido por los medios, satanizado. Entonces, yo creo que hay una intención de silenciar experiencias como Jaureguina, no se menciona para nada, pero tienen una fuerza importante. La gente de TVC Rubio, de hecho, creo que eran como organizaciones paramilitares que operaban allá en Táchira, terminaron quitándole el transmisor, haciendo atentados contra los medios comunitarios por la fuerza que tiene el medio comunitario en lo local. Sí, hay dos cosas fundamentales ahí, ¿no? Una es que son espacios que acompañan las luchas del mismo pueblo, es el mismo pueblo acompañando desde la comunicación sus propias luchas. Y lo otro es que no hay intermediarios, que es el pueblo el que hace la comunicación, el que hace la noticia. Entonces, ¿qué más verás que esa noticia que está haciendo el mismo pueblo, que es el que está viviendo la necesidad y está viendo el hecho? Lo que diría el Che, ¿no? Ser solidario significa correr los mismos riesgos. Si no corres los mismos riesgos, no eres solidario. Bueno, ahí tenemos todavía a Jesús. Jesús, me gustaría que tú enviaras un mensaje a todos los usuarios y usuarias de este programa. Sí, bueno, reiterando pues el llamado a todos los compañeros de las distintas organizaciones de expresión del poder popular, de lo que de alguna u otra manera hacemos la comunicación popular, de las distintas expresiones en cuanto a la comunicación popular, bueno, que ya se dio inicio pues a lo que es el despliegue para dar a conocer el anteproyecto de ley de la comunicación popular y que bueno, que de acá desde el Estado Táchira ya estamos dando el debate, la discusión en torno. Justamente pues quiero invitar a la compañera Blanca, SCAO, para que el día 7 de julio pues esté presente acá con nosotros, pero previo a esto se van a realizar unos encuentros, digamoslo así, sectoriales, que lo vamos a tener este sábado con las mesas técnicas de telecomunicaciones, ya que juega un papel muy importante allí, ya que gracias a las mesas técnicas de telecomunicaciones de alguna u otra manera se han articulado con el medio y producto de ese esfuerzo con las mesas técnicas de telecomunicaciones tenemos hoy en día lo que son los espacios de Jaureguina Televisión donde a través de CanTV nos fueron cedidos en como datos para que Jaureguina Televisión pudiese funcionar. Eso va a ser para el 11 de junio, el sábado en el centro operativo CanTV donde nos acompañará pues una de las integrantes de la Comisión Nacional, la compañera Kenia Uceche de Canal Z del Estado Zulia quien estará compartiendo con nosotros allí. Y para el día 18 de junio de igual manera tenemos el encuentro con los medios alternativos comunitarios y movimientos sociales en Cordero, específicamente en la televisora comunitaria Montaña TV. Y para el día 7, bueno, estamos planteando de igual manera si las lluvias acá en nuestro municipio, la situación acá, como todo es bien conocido a nivel nacional, no favorece, estaremos realizando ese encuentro estadal acá, Dios mediante. Y bueno, que todas las organizaciones de poder popular, los campesinos, los agricultores, las amas de casa, estemos sumados pues a la discusión de este proyecto para presentar propuestas. Muchísimas gracias, Jesús. Esta sede no es la sede de Vive Andes, esta es la sede de Jaureguina. Es la sede de Jaureguina. Es la sede de Jaureguina. Y vimos allí como las mesas técnicas de telecomunicación, que es la organización del pueblo para asumir también el poder de la tecnología, pues han facilitado a Jaureguina toda la interconexión, esto con CanTV, es el pueblo asumiendo el poder de la comunicación. Muchísimas gracias, estaremos allá en Táchira, Jesús Avendaño, pues acompañando este debate nacional por una ley de comunicación popular. Vamos a ver los últimos mensajes que nos han llegado aquí. Pueblo, buen día, camarada blanca. ¿A qué hora va a ser el debate de la ley de medios en la Universidad Bolivariana? Felicitaciones por el programa a la mujer más bella de Venezuela. Caramba, muchas gracias, camarada. Eso va a ser a las 8, de 8 a 9 estamos iniciando. Se instala a las 8, a las 9 debemos estar empezando, camarada. Yo le voy a decir al compatriota, porque ese debe ser un hombre el que envió ese mensaje. Yo no estoy celoso, pero quiero decirle que me da rabia la cosa. Pueblo, buen día, camarada. Deseo saber cuándo llega la misión vivienda en el Táchira. Éxito, mis hermanos, desde Capacho, José Maldonado. Buen día, blanca, oigo su programa. Mire, ¿será que me puede llamar este teléfono? Es Marisbebri Piñango. Sí, camarada. Pueblo, Aristóbulo, por favor, los vigilantes trabajamos 360 horas. Necesitamos una ley. Bueno, en estos días, todo el equipo de compatriotas que están organizados en Vigilante, de trabajadores, montamos una reunión con la Comisión de Desarrollo Social. No sé en qué concluyó la reunión, pero en todo caso, es a partir de allí, organizándonos cómo vamos a trabajarla para que la hagamos como pueblo legislador, de abajo hacia arriba. La misión vivienda es maravillosa. Nuestro comandante presidente es sabio. Esperemos que los estados se pongan las pilas. ¡Viva Chávez, carajo! Esto no nos manda Henry. Eso lo dijo Henry. Pueblo, un saludo bolivariano y revolucionario. Felicidades por el excelente programa. Aristóbulo, te invitamos a ejido. Saludos, camarada. Ana Moreno, que la llamemos. Claro que sí, camarada. Pueblo, buenos días. Al panel, necesitamos ayuda porque la empresa Cervecería Polar no ha pagado cesta a ti, que nos dice Alberto. Vamos a meterla en el desarrollo social. Buenos días, compatriotas. Saludos a nuestra gente de pueblo legislador, en especial al señor Cristóbal. Pueblo, saludos, camarada. Desde Yaracal, Falcón. Llamar a este número, Aristóbulo. Llamamos. Bueno, camarada. Tú tienes conciencia de que todo lo que empieza termina, ¿verdad? Sí, señor. Y nosotros además tenemos una jornada ya desde tempranito en la Asamblea Nacional y no tenemos que ir corriendo. Vamos a darle a los compatriotas para que tienen un mensaje. 30 segundos, camarada. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad acá en Vive, a todos sus usuarios y usuarias. Yo quería hacer como un señalamiento en cuanto a Vive, ¿vale? Y el acompañamiento que viene siendo de los medios comunitarios. Muy importante. Nosotros venimos de trabajar en Anzuate, Convive Oriente, en unos talleres que se hicieron en cuanto a comunicación popular. Nos parece sumamente importante este acompañamiento que se viene haciendo Vive. Y bueno, no nos queda sino convocar a toda esta, a ejecutar este cronograma para la discusión de la ley del pueblo comunicador. Jesús. Sí, el pueblo comunicador legisla. Es importante ahí que venimos haciendo ya la discusión de nuestra ley, de nuestra forma, de nuestra visión, de nuestro programa. Y que vamos a hacer este cronograma que se va a ejecutar en alguna fecha. Pero es importante entender que esta discusión no se para, esta discusión continúa desde siempre. Y mientras que la Asamblea la está discutiendo en primera discusión, nosotros seguimos discutiendo la visión y la comunicación que tenemos y esa misma ley para darle continuidad al proceso. Yosco. Este viernes a las 9 de la mañana nos vemos en Barcelona. Vamos a iniciar allí la discusión del proyecto de ley de medios comunitarios, de comunicación popular y bueno, todos vamos a estar allí. Bueno camarada, continuemos con el ahorro energético. Se los recuerdo, la emergencia no ha desaparecido. Desconecte los equipos y electrodomésticos que nos estén utilizando, cambie los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, aproveche al máximo la luz natural, utilice el agua eficientemente. Blanca, tenemos que irnos. Vamos a despedirnos de nuestras emisoras, hermana. En paralelo nosotros vamos también a anunciar la recolección de firmas. Estaremos todos desde el Poder Popular, la Comisión de Participación y el Partido Socialista Unido de Venezuela también apoyando al pueblo legislador para recoger las firmas para que podamos a finales de julio introducir por iniciativa popular este proyecto de ley. Vamos a darle las gracias a todas las emisoras que nos acompañaron. En el Estado Vargas. Es Radio Brión Libre. Radio Guaira. Radio Tarma. Radio Izquierda de Nayuatá. Radio Chuspa. La Soberana del Litoral Central, 102.9 FM. Radio Victoria de Caravallera. En el Estado Lara. Todo el circuito de medios comunitarios alternativos con Radio Caudari. Radio Ondas del Cercado. Antena Libre. Despertar. Crepuscular. Tamunangue Libre. Antena Libre. Digital. Televisoras. Lara TV. En el Estado Apure, Radio Sabana. Radio Bolivariana. Achagua Sin Frontera. Cume Careme Radio Indígena Parroquia Huachara. AN Radio. La Radio de la Asamblea, 102.3. En el Estado Portuguesa. Soberana, 92.9. Urbana, 103.3 de Guanare. Zamorana, 100.1. Productiva, 95.9 de Guanarito. Éxito, 88.5. Cairo, 91.5 de Turén. Las Majaguas, allá de Las Majaguas. Las Televisoras. Proven TV, Canal 25 de Espíritu. Acarigüeña TV, Canal 5 de Carigua. Guanariteña, Canal 5 de Guanarito. Llanura TV, Canal 21 de Papelón. Las páginas, www.soberanatv.com. Y por supuesto. Ah, y tenemos Camunare Rojo, desde allá de Yaraquí, Catea TV, Canal Z, Jaureguina. Es decir que, y la gente de TV Petare. Y está la gente. En la radio estamos diferidos. Estamos diferidos de la radio. La gente de Aragua con las emisoras. ¿Qué te parece a ti eso? Y de las redes de Carabobo también se están conectando. El Poder Popular. Poder Popular. Pueblo Comunicador, Pueblo Legislador. Bueno, será hasta el próximo programa. Nos están esperando. Todos los diputados vamos a reunirnos con el ministro para ver todo el plan de vivienda que tiene nuestro gobierno. Abrazo, Bolivariano y Revolucionario. Hasta el próximo martes. ¿Cuándo de nuevo estaremos aquí? Aristóbulo y Turis, acompañado de la Bella Blanca. El jueves también estaremos aquí. ¿Pero y qué? Ay, hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes. Yo me iba allá con un salto con guerrocha para la semana que viene. Bueno, vamos todos a encontrarnos igual en el debate por esta ley de comunicación popular. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!